Le piden que se entre, atención, ha caído, el primer gol, señoras y señores, gol, golazo, golazo, que bárbaro, que centro, que desborde por este costadón. ¡Uy, cuidado! Ha caído del empate, muy bien, ha caído del empate, señoras y señores, atención, penal de riesgo, lo va a hacer, ¿qué hizo? Lo hizo, tiré a la panenca y lo falla el equipo deportivo Cabañas, es el campeón, tenemos campeón, señoras y señores, tenemos campeón.